Hola a todos amigos, aquí Juan Rochagoyán y esta semana en Mexangler vamos a tener un video acerca de cómo utilizar los carretes de baitcast o casting, así como de este estilo. Este es de los carretes más utilizados en pesca de lovina y en pescas de agua dulce en general. Entonces les quiero enseñar cómo se usa, cómo se ajusta y pues los principios básicos acerca de estos equipos y de estas cañas. Y bueno amigos, acompáñenme, estamos aquí en la presa de Calderón, aquí en Jalisco, estamos aquí a como a una hora 40 minutos de mi casa aquí en Guadalajara. Y bueno amigos, vamos a empezar con este video. Bueno amigos, vamos a empezar con los sistemas para calibrar estos carretes a la hora de lanzar los sistemas como para frenarlo. Tiene tres sistemas, vamos a ir a revisar cada uno de ellos. Entonces el primero y el más básico es el de este lado. Este es un freno mecánico que entre más lo aprietan, si lo hacen así hacia adelante se aprieta. Ahora sí que la bobina del carrete va a girar más frenada porque aquí es un pequeño perno que hace contacto directo con la bobina y pues impide que gire más. Entonces este hacia acá, hacia adelante lo apretamos y hacia afuera lo aflojamos. Este básicamente yo lo ajusto en una cuestión así de que como si estás empezando a lanzar por primera vez con este tipo de cañas, yo te recomiendo que este lo aprietes de tal manera que tu señuelo caiga al piso sin hacersele un backlash y que solito caiga sin detenerlo. Aquí en este caso lo que voy a hacer, de ahí por ejemplo está muy flojo, cae mi señuelo muy rápido. Voy a apretarlo un poquito más. Ahí está muy apretado porque no cae mi señuelo, pero si lo aflojo un poquito empieza a caer, llega al piso y no se me hace backlash. No sé si lo pudieron ver ahí. Esta va a ser como la manera de ajustarlo, la más básica. Y ahora sí que para gente que no tenga muchas horas utilizando los que estés enseñándote, esta es una buena manera de ajustar tu carrete. Ahí está. Otra vez que yo el suelo, el señuelo, no se atoró, no se hizo ningún backlash, ningún nudo, porque aquí lo que hay que evitar es que se nos hagan los nudos, así los nidos de pájaro famosos. Entonces, una vez que tienes ajustado este freno, vamos a pasar al siguiente freno. Este es un freno interno que tienes que quitar la tapa del carrete. Esto es muy parecido en la mayoría de estos carretes, entonces, pues por eso lo estoy haciendo con esto, porque hay varios muy parecidos. Aquí adentro, si se fijan, aquí tiene otro freno, no sé si lo pueden ver, pero aquí tiene unos pequeños como perlos, si los pueden ver bien. Estos pequeños como, ahora sí que son así como los interruptores del freno, para activarlos los tienes que sacar. Si están hacia adentro, no sé si ahí lo pueden ver, voy a poner todos hacia adentro. Básicamente es con tu uña presionar hacia adentro estos pequeñitos, les digo como interruptores del freno. En cuanto tú los metes todos, el carrete no tiene ningún freno ahí, haz de cuenta que el carrete está sin ningún freno. Entonces aquí lo que voy a hacer, para empezar, yo siempre empiezo con la mitad de los frenos activados, entonces voy a sacar dos. Procuren siempre sacar, si sacan el de este lado, que saquen el opuesto, o sea el que tiene enfrente. No lo saquen este y el de un lado, sino que encontrados este y el de acá. Ahí tengo el carrete al 50% de su freno. Vamos a ponerle la tapa. Recuerden cerrar bien esto, porque luego se les puede caer en el lanzamiento. Y aquí, este es el último freno, como lo pueden ver, no sé si alcanzan a ver, pero aquí dice libre y aquí es el máximo frenado. Entonces, aquí tengo mi indicador, este lo vamos a poner a la mitad. De hecho ahí estaba en la mitad. Entonces ahí tengo el carrete al 50% frenado de interno y el freno mecánico hasta que mi señuelo cae al suelo, sin hacerse backlash. Esos son los primeros principios para ajustar un carrete antes de empezar a lanzar. Y ahora sí, vamos a empezar con los lanzamientos. Aquí para lanzar tu señuelo, te recomiendo que siempre, aquí como vamos a estar haciendo tiros largos, estamos lanzando de la orilla hacia afuera. Aquí lo que vas a hacer, vas a darle una distancia aproximada de unos entre 8 y 10 centímetros de la punta de la caña de tu señuelo. Así como ahí, eso es lo que vas a utilizar tú de, ahora sí que de línea, para hacer tu lanzamiento. Y aquí lo que voy a hacer, prácticamente este carrete funciona, si tú lo liberas de aquí, si tú le picas aquí al botón, es cuando se libera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejas tus 10 centímetros de línea allá afuera y aquí presionas, mientras detienes la bobina, o sea la línea, con tu pulgar la vas a detener. Vas a hacer tu swing de lanzamiento y ya que vengas aquí, donde termina tu swing, ahí vas a soltar el pulgar para que tu señuelo se vaya lo más lejos posible. Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Ahí se me hizo un poquito de backlash, es señal que debo de apretar un poquito más alguno de los frenos tal vez. Esto se deshace nomás sacando línea, así como ahí. A ver, creo que lo voy a frenar un poquito más de este lado, del freno mecánico, para que no me vuelva a pasar eso del backlash. Sí, un poquito rápido va. Ahí está. Ok. Vamos a intentarlo otra vez. Ahí está, ahí ya no se me hizo backlash y tuve muy poca necesidad de poner el dedo aquí para frenarlo. Entonces, aquí está bien calibrado el carrete para una persona que nunca lo ha utilizado, para un principiante. Es muy buena manera de, ahora sí que de empezar a lanzar con estos carretes, ajustándolos de esta manera. Vamos a intentar otro tiro. Muy bien, sin backlash, ya nos están saliendo bien los tiros. Excelente. Eso es el principio básico de cómo ajustar un carrete para lanzar, un carrete de casting. La manera para lanzar con estos equipos, como la técnica o la maña se podría decir, con estas cañas en realidad no tienes que hacer movimientos muy bruscos, muy agresivos, como de chicotazo. Con esto más bien tienes que hacer un swing completo, desde atrás hacia adelante, con una velocidad continua y no así como muy acelerado. Simplemente con un ritmo constante y desde atrás hasta adelante. Eso es la clave para lanzar con este. Si yo quiero lanzar muy fuerte, chicoteándolo, haciéndolo con una aceleración muy brusca, ahí es donde tengo más posibilidad de hacer backlash. Entonces con esto van a hacer tiros suaves y continuos, así. Hago muy poco esfuerzo y mi señuelo va a muy buena distancia y ya con eso puedo tener buenas capturas. Esa es la mejor manera para poder lanzar, empezar a lanzar con una caña de bait casting. Muy sencillo, cualquiera lo puede hacer con el ajuste correcto y nomás es estar haciendo así tus lanzamientos. De atrás hasta adelante, continuos, sin un movimiento muy brusco. Amigos, otro error que veo muy común o una cosa que me gustaría compartir con ustedes, que no sé si muchos lo apliquen o no, es cómo agarrar una caña de estas. Todas las cañas de bait cast tienen la misma característica de que tienen un gatillo, así como este. Y bueno, no hay una manera correcta o una manera así como que apropiada de hacerlo, pero yo les voy a decir a mí cómo me funciona, cómo agarro yo la caña que me da muy buena sensación y aparte que me ayuda para los lanzamientos y todo. Cómo lo tomo para hacer un lanzamiento, yo los hago con la mano derecha, yo soy derecho, entonces con mi mano derecha voy a tomar la caña con dos dedos arriba del gatillo, así de esta manera, así es como lo acomodo en mis manos y aquí ya nomás presiono, detengo la bobina y hago mi lanzamiento. Así es como yo lo hago, lo agarro con mi mano derecha y con la mano izquierda, esa mano la utilizo para agarrar el mango de esta manera y así tener más palanca a la hora de hacer tus lanzamientos. Así puedes lanzar muy lejos, puedes lanzar este, ahora sí que de la manera más cómoda para mi gusto y así es como yo lo agarro para hacer un lanzamiento. Y para hacer el recobro, cómo lo tomo, ahí cambio un poquito la manera de la que lo hago con la mano izquierda que es con la que voy a sostener la caña, ahí en lugar de tener solo dos dedos como en el lanzamiento, ahí tengo tres dedos arriba del gatillo, así es como lo agarro. Y qué es lo que hago, acá con la palma de la mano abrazo el carrete de esta manera y así es como yo lo tomo con esta mano. Ahí lo pueden ver bien, de esta manera creo que es como tienes más fuerza sobre los peces, más fuerza para hacer los enganches y así es como yo me siento más cómodo usando la caña o agarrándola, de esta manera. Y ya nomás con la otra mano pues hago los recobros así y esta es la manera de la cual lo agarro, empuñando el carrete. Y un tip que les voy a dar para las personas que se van iniciando en la pesca con baitcast, también les voy a hacer la recomendación de que utilicen una línea económica, que le pueden poner línea de monofilamento como de unas 17 libras, es una línea intermedia. Si usan línea muy delgadita puede que tengan un poco más de backlash y aparte se les va a estar haciendo muy difícil deshacerlos. Yo les recomendaría eso, yo empecé así, lanzando con línea de monofilamento. Aparte pues si arruino el carrete de, si hago muchos nudos pues no va a ser tan costoso arreglarlos. Y aparte pues le puedes meter la tijera así nomás para no desesperarte porque si puede ser un dolor de cabeza si no, si estamos aprendiendo y se nos están haciendo nudos entonces les recomiendo eso. Línea monofilamento, 17 libras y más que nada para aprender a hacer los lanzamientos. Y ahora que ya tenemos eso pues vamos a seguir pescando, vamos a intentar capturar algo aquí en la presa de Calderón, aunque está el día súper complicado, pero vamos a hacerle la lucha y a ver qué más explicaciones les puedo ir dando sobre el camino acerca de estos equipos. Y aquí ya para lo que viene siendo hacer el trabajo de los señuelos, pues ya dependiendo qué señuelo le pongas, cómo lo vas a trabajar, pero aquí tú vas a estar lanzando y tú en cuanto empiezas a recoger, en cuanto se escuche este click, ahí es que tu señuelo ya está activado del freno, ahí ya no te van a, ahora sí que ya está listo para pescar, listo para recoger, ahí ya no va a recorrer a menos de que el pez corra. Y el siguiente paso que les quiero explicar es el freno, cómo se activa el freno que viene siendo este, que viene siendo este, que está cerrado el carrete, pero aquí si yo jalo, recorre, eso es para que los peces no nos truenen la línea. Entonces, ¿cómo se ajusta esto? Muy sencillo, eso se hace por medio de esta estrella que ven aquí, escuchen el ruido que hace, eso es que yo lo estoy, ahí yo lo estoy aflojando, si tú le das así hacia abajo, vas a aflojarlo, si le das hacia enfrente, lo vas a apretar. Este es bien importante ajustarlo, si estamos pescando con línea delgadita, pues lógicamente dejarlo un poco más suelto, si estamos pescando con línea gruesa, en este caso traigo línea como de 15 libras, 16 libras, que pues es intermedia, eso hay que dejarlo un poco intermedio, pero así siempre que lo jalen con la mano y que siempre pueda salir tantito. Esa es la manera de ajustarlo, aquí por medio de la estrella. Esto es, ya cuando el carrete está activado y recogiendo, es para que los peces corran y no nos truenen la línea y no este, pues ahora sí que tampoco perder los señuelos. Amigos, aquí como voy pescando en contra del aire, aquí tenemos que hacer un ajuste al carrete porque se me está empezando a hacer mucho backlash. Aquí lo que voy a hacer, y esto siempre que empiece el aire lo hago, voy a ajustar el carrete a tres cuartos. Tres cuartos de activado el freno este externo, así, y de esa manera tiene que empezar a mejorar. Muy bien, ya puedo tirar en contra del aire, no se me va a estar haciendo backlash. Siempre que les dé el aire así de frente, ajusten este freno y a mí me ayuda mucho para lanzar en contra del aire. Amigos, se termina nuestro día de pesca, pero les pude enseñar tips y técnicas de cómo ajustar, cómo lanzar, cómo utilizar estos carretes de casting o bait casting. Y amigos, les voy a dejar abajo en la descripción todo lo que utilicé, las especificaciones de la caña, especificaciones del carrete, línea, todos los señuelos, pues lo que se usó el día de hoy, ahí va a estar abajo en la descripción. También les quería comentar, amigos, estas cañas, o la caña que utilicé para pescar hoy, fue una caña multipropósitos. Esta fue una caña de siete pies, medium heavy, una caña muy general. Ahora sí que no es la más ideal para hacer lo que hicimos hoy, pero puedo usar muchas técnicas con esta caña. Por eso la elegí, para solo traerme una caña y usar muchas cosas. Ahí lo dejaré todo en la descripción. Y bueno, amigos, nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse a su canal Mex Angler. Coméntenme qué les pareció este video instructivo. Si les gusta este tipo de contenido, pues denle like, por favor, y comentenmelo ahí para hacer más de este tipo de videos. Y bueno, amigos, no olviden seguirme en Instagram y Facebook como Mex Angler. Y nos vemos en la próxima pesca, amigos. Gracias. Gracias.